Tengo ganas de llorar Perdóname mi amor Si te causa dolor Y busca en tu corazón El amor que tuvimos juntos tú y yo Tengo ganas de llorar porque no estoy contigo Y si no regresas me moriré Ven y mira como sufro sin tu amor Y ten compasión conmigo Si ves mis lágrimas Quizás regresarás Si ves mis lágrimas Quizás recordarás Lo tanto que te quise a ti Y sé que me quisiste a mí Y te pido por favor Perdóname mi amor Tengo ganas de llorar porque no estás contigo Perdóname mi amor Perdóname mi amor Si te causa dolor Y busca en tu corazón El amor que tuvimos juntos tú y yo Tengo ganas de llorar porque no estoy contigo Y si no regresas de llorar porque no estoy contigo Y si no regresas me moriré Ven y mira como sufro sin tu amor Y ten compasión conmigo Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Gracias.